Música Vale, muy buenas Vietnam Que tal estamos? Tope, un número de jugadores 1 Nivel de juego normal Normal, difícil, fácil Vamos a poner normal que tampoco queremos Venga va, aquí estamos en virtual tennis Una vez más, vamos a cambiar de jugador A mi me gusta mucho Djokovic Contraataque Golpes poderosos Venga, este, Jim Currier Por no cogernos a nada A los míticos, no? Vamos a ver que tal de la cosa Virtua tenis Sacamos Bueno Si señor A mi me encantan, no se si habéis visto Tampoco es que haya subido muchos vídeos De deportes al canal Pero a mi los juegos de deportes me encantan Tío, y el tenis es uno de los Mis favoritos, más que hasta el fútbol FIFA y estos, eh Más Lo veo súper entretenido hoy El tenis es una cosa que te gusta mucho O lo odias Porque Toda la gente dice que aburrido y tal Bueno, tenéis que apostar Como todo Ahí, ahí Venga, le ganamos la tostada ya Vamos Ahí, potente Mira que resto Pero Pero que haces Joder Ya empezamos ¿Se acuerdan del anterior vídeo que hice del Virtua? Que hizo una cosa muy extraña A ver si esta vez por lo menos consigo Vamos, vamos, vamos Vamos ahí Vamos a la red Ahí estamos Muy bueno Había Super tiro, eh También aquí, eh Asignamos lo de arriba Joder, vaya restos que hace el tío, macho Joder con el Federer Venga Ahí lo llevas Sí señor Federer es a mí Vámonos ya Uh, vaya resto Ahí lo llevas, tío Otro más Y ahora Super tiro Le damos al círculo Y se mira, hueles Chulo, que eres un chulo Ole A ver Pues esto estaría bien Hacer algún torneillo, eh Si alguno de los que soy Sennar por el canal Tiene el juego Y quiere que echemos ahí algún torneo Online y tal Se puede montar algo, eh Es que yo tampoco es que sea la hostia bueno Pero Ahí estamos Está de modo normal, eh Tampoco penséis que Ahí la cortamos Ok Oh, tío Se me quiere adelantar A darle el golpe Para que cargue antes Y vegue más fuerte, pero Ahora, ahora Ahí le he comido la tostada Vamos para adelante Cuidado, cuidado, cuidado Que este no es la lía, eh Es un cabrón de cuidado A mí me gusta Oh, que contrapie A mí me gusta jugar mucho Del fondo de pista Por eso me gustan tíos Que peguen fuerte Aunque si sabes jugar adelante Cerita, eh Ya estamos Ya vamos a tratar Lo del botón, tío Dando posibilidades aquí Al contrario Mala asunto, eh Ahí Ahora, ahora Gol poderoso Vamos No Hostia mía Como le da a tu Vamos Ahí Atacando Atacando Sí Pero dale, tío Socorro Iguales Venga Vamos a asegurar Uh, vaya resto Cortado Ahí Bien Ahí, cambiando de Sentido la pelota Mucho Esto es nuestro, eh Esto es nuestro Mucho Sí, señor Mola, eh Ya sé que es un juego Que a Es lo que os digo A mucha gente le gusta O no le gusta nada Pero a mí me gusta Entonces Bueno, yo lo grabo Y lo subo al canal Digo, mira Por lo menos Oye ¿Has visto? He dado toda la vuelta Qué máquina Por Dios Vamos Atacando, eh Vale Este primero es de Solo Dos sets Como he visto Mi jugador favorito Yo que viste Según se lo pregunta Luego los bloquearon Vamos allá Viente Nueva York New York New York Contra Tommy Haas Cada vez son más largos Los torneos, eh Vamos a hacer El quinto Que os estáis Para abajo Ahí, ahí, ahí Fíjate Donde le he sacado En la pista, eh Vámonos Vaya saque Dios mío Qué máquina Este fuerte Ahí Vamos al ataque Hasta que coserla En pelotazos, eh Que ya se ha jugado Muy bien en red Cabrón de él Vale Ya te Cómo meten ahí Casi se me va Contrapie Brutal Vamos a hacer otro Saquejito Abierto Contrapie Vaya mancos el tío Tiene un juego en la raqueta Este saca potente, eh Has este Ay, ay, ay Damele caña ¿Ahora qué? ¿Vamos? Sí No se me va muy bien Subir a la red, eh Pero bueno He quedado bien Por lo menos Vamos a cortar Ahí, cortadita Veo que bonita Oh Este tiene que gustar, eh Ya os digo Yo me flipo Uh, uh, uh Para atrás, para atrás Ah, dale La derecha Ahí Uh Vaya misil, tío Ahí le hemos mandado Un obús Contraataque Uh Cortamos Para darnos tiempo Mira que Mira qué pelotazo Le he metido ahí Queda para adelante Le pega duro También, eh Yo más Passing Passing shoot Ahora le metemos Un super tiro Y a jugar A pala que se va Lo vemos aquí Nos adelantamos Para darle antes A la pelota Hostia La he devuelto, tú Míralo Contrapié Mierda Me la ha jugado Ahí Sí señor Bueno, lo hemos barrido A este tío, eh Bastante manta Yo me acuerdo De estos juegos Empecé a jugar Al de Super Nintendo Al Pete Sampras Que era difícil De cojones Que está subido A la zona retro Del canal Pero Venga Apaguís Apagá por los cabachos Vamos a hacer un saque abierto Ahí Espérate Fíjate que saque Es la leche Meter el saque Bien, eh Es casi El 90% Del tanto Vamos Ahí Bien Contrapié Ahí nos ha pillado Un poco A contrapié A nosotros Mira, mira, mira Eso Mucho Mucho ¿Cómo me lo paso yo solo, tío? Ole Vamos Hostia, ¿qué es eso, tío? Casi me duro la Casi me duro el brazo Uy, he llegado Qué defensa Por Dios Qué defensa De momento Aguantar, eh Ahí, vamos a pasar el ataque Un poco Venga Recuperando Mucho Vale, tanto No consigo darle el max, eh Hostia, me ha pillado Vamos Mira eso Mira eso Que saque Arriba No Joder Iba a darle de volea Y me la ha jugado Vamos Un cete Vamos Acerco también Aquí Dios Me ha vuelto a pasar Venga, venga Esto se puede ganar, eh Vale Ahí Vale, vamos a cambiar el sentido Allí Estamos Mira dónde estamos Vamos a la pista Que no se nos ve Hostia Me ha metido plano, eh Mucho Vamos Ahora, ahora, ahora Hostia Ahí Uff Tío duro este Mira que resto Vale Contra pie Tremendo Sí señor Tenemos super tiro Creo, ¿no? Sí, tenemos super tiro Vamos a hacérselo aquí Me cago en la leche Fallo yo Por lo que os digo Le quiero dar antes el botón Y lo doy demasiado pronto Entonces No pilla el El golpe Mira eso Mira eso Mira eso, tío Están diciendo Este tío está flipado Pues sí Que os esperaba Y ya sabéis lo que hay en mi canal Pero otra vez, tío Le quería hacer el super tiro No me ha salido Mira qué cara el monchito tiene Esto es habitual también Insultar Al contrario Es parte del Del juego Ahí Vamos Vamos ¿Y ahora qué? Ahí lo llevas Hay que aprovechar Cuanto antes el super tiro Porque así Cargamos otra vez Y tenemos más Por partido ¿Vale? Como es obvio Vamos No he descubierto nada Madre mierda O sea que has hecho, tío A por él Hostia, tú Para atrás, para atrás Para atrás Que no lo he jugado Ahí Contrapié Sí, señor Bueno Torneo de New York Fácil, ¿no? Ah, no Este es de París Ya Mucho, mucho Más logros Venga Coleccionista de medallas Iré subiendo partidillos De vez en cuando Cuando me aburre y tal Voy a empezar a jugar O coger y lo grabaré Que le echaría Que juego, ¿no? Ya os digo que sé Que hay mucha gente Que no le va a hacer Mucha gracia Este deporte Pero bueno Ahora, ahora Hostia Habrá otra mucha gente Que le guste Así que Los que os guste Podéis darle al like A todo esto Hostia, tío Me está barriendo Me está barriendo Me está barriendo Vamos a sacar aquí abajo A ver, abiertito Mira cómo le pega, tío Vamos Vamos Joder, cómo juega tú Vamos Mierda, tío 40 a 0 40 a 0 Venga, venga Fernando González Contrapié Tampoco Joder, chaval Cómo anda el tío Vamos a atacarle Ahí Pensaba que iba a hacer un globo Contrapié Tremendo No me rindo, eh No me rindo Saca el cortadito A ver si le abro Sí A por él A por él Mucho Joder, puta Es que antes de hacer unos restos Que Como este, ves Mira qué peso resto Así, eh Como que nada Oh, me ha hecho un contrapié Joder, puta Y saca él Vamos a hacer lo que podamos Vamos, eh Esto pinta Bastante mal Nos está barriendo el tío Esta es la nuestra Ahí Nos está sacando de la pista Hostias Increíble Vamos Joder Venga, venga, tío Joder Para hacerle un tanto a este Que Mírate Ni es machando, tío Tampoco Vamos a darnos tiempo La vamos a cortar Buah Buah Me están sudando las manos, tío Esto ya Se me resbala la raqueta Buah, chaval Vaya, vaya, vaya Nos lo está haciendo, eh Derechazo potente Vale Pues todas al revés, eh No me había fijado yo en eso Me cago en la leche Todas al revés Ahí ha entrado ya Vale Todavía podemos ganar Venga, venga Super tiro Al revés Dios Ha llegado Qué cabrón Contrapie Lento Joder También tiene el revés potente Cabrón Va, tío En cuanto pilla la iniciativa Es imposible Pararle, eh Venga, venga Tenemos que empatar esto A por él Llega, justo Al revés Arriba Sí Hay que arriesgar, eh Quedarse atrás Visto cómo va el partido Joder Hasta dónde te he tenido que venir, tú Hemos salvado los muebles Contrapie, tremendo Resto al revés siempre, eh Siempre al revés este tío No me había dado cuenta al principio Joder ¿Qué ha sido eso, tío? ¿Qué ha sido eso, tío? Joder Vaya chufla hemos hecho ahí Venga Ahí, le vamos abriendo Poco a poco Y este es nuestro Venga, tenemos super tiro, eh Tenemos super tiro Me va a adelantar ¡Mierda! Otra vez me ha pasado Qué cutre queda, Dios mío Hostia, que fuerte saca el cabrón Estamos... Mierda Joder, qué manera de perder El partido, eh ¡Venga, tío! ¡Tres seguidos! Nos la han jugado Nos la han jugado Pero vamos Venga, tío Tenemos esto ganado A ver si se puede continuar Venga Lo voy a volver a intentar Ánimo Sí, también me gusta Es un deporte que me gusta ver, eh En la tele Tiene que ver Es aburrido Es lento Sí que es lento Uf, a la derecha vale Mira qué leches mete Mira qué leches mete ¡Oh! Venga, otra vez, tío De verdad Joder Ahí Venga Vamos a jugar con cabeza Todo al revés Siempre que podamos Abierto ¡Mira eso! ¿Qué ha sido eso, tío? Ahí lo llevas Flipao Que soy el pelirrojo Hombre, por fin Un saque con Max Contra piedra Mucho ¿Qué? ¿Qué pasa, tío? ¿Ahora qué? Mira, mira Qué derechazo Mira qué derechazo, tú Vamos Hay que adelantarse, eh A pegarle duro a la pelota Porque como lo dejes A este un poco de terreno Te avasalla Llega Ahora A lo revés Para atrás Bueno Primer juego Barrido Venga ¡No! Chuta de él, tío Ya empiezo con el puto golpe Pierdo todos los centros así, eh Al revés ¿Eso es tanto? Sí Bien tirado Otra vez, tío O sea, ¿qué pasa? Que no me pillé el disparo Joder Duro No hay que hacer igual al tanto este Como sea Vamos Vale Ahí, al revés ¡Eh, tío! Hostia, tío Qué rabia da, eh Que te hace el tanto Te hace el tanto Pero perder los puntos así Todos los puntos que ha hecho Los ha hecho así, eh Mucho A ver Uy, que se viene pa'lante Coge esto Punto partido, chicos Vamos Vamos Ahí lo llevas Cómo llega el cabrón, eh Ahí Ese ya no se lo esperaba Como estamos llegando todo al revés Bueno Pues Creo que nos dan a otro No sé Curier contra Curier ¿Cómo puede ser esto, tío? Partido de exhibición Pero esto No se dan cuenta que es imposible ¡Hostia! Va, comienzo Vamos A por él A por él Se va afuera No Mira eso Joder Ahí no llegamos A ver qué tal corres esto Vaya leches, metes Metemos nosotros también, claro Somos nosotros Venga, tío Nos estaba riendo Bueno Va a ser una forma cutre de acabar El vídeo Pero Será lo que se pueda Juego en cero, tío Mira eso, tío Esto es en plan De como has ganado los torneos Ahora te ponemos a uno que es como tú Y te damos una paliza Para que no te flipes Que no te aburras del juego Joder, chaval Se está exhibiendo él Mezami, ¿no? Vaya puto O sea, ¿qué ha hecho otra vez? Es que le mete Le mete a todas A todas le mete Hola Bueno, va a ser triste Acabar así Pero Es lo que hay Aguantamos Adelante Venga, tío Bueno Míralo como se tira ahí Cabrón Que soy yo Tú eres el falso Solo puede quedar uno ¿Listo? Bueno En fin, chicos Tampoco voy a jugar mucho más Voy a ir subiendo vídeos Porque tampoco así cortitos Del Virtual Tennis Tampoco quiero que Que más haya, ¿no? El canal Que hay mucha gente que sé Que no le gusta Es de estilo juegos Pero bueno Hay gente que sí Como a mí Y por lo tanto En la variedad está al gusto Bueno, pues nada Getucilla Ya sabéis Like, like, like y comentar Y os veo en el próximo vídeo Un saludete Adiós con Dios